Hola familia, bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal. Para el que no me conoce, me llamo Alejandro. En esta ocasión nos encontramos en Santa Marta, Cuba, Varadero, Cárdenas. El barrio como tal que queda más cerca de Varadero. Mira este vídeo. Todo empieza aquí en Cárdenas, donde nos trasladamos hasta Santa Marta. Como es costumbre, en esta ocasión tuvimos que coger una máquina. Máquina, por cierto, que nos costó 200 pesos. Ya estas máquinas vayan para Varadero, Santa Marta, cualquier lado que esté cerca del trayecto de Varadero, te costaría 200 pesos cubanos. Les recuerdo, el que no conoce, que estas máquinas son compartidas, es decir, son comunes. Es para todas las personas a las cuales el chofer quiera recoger en el trayecto del camino. Por lo general, estas máquinas le caben entre 8 y 10 personas, a veces hasta 12. Después de unos 10 minutos más o menos montado en esta bola de hierro, con bastante calor que estaba haciendo porque hacía bastante sol en el día de hoy, ya estábamos en Santa Marta. En los próximos minutos yo llegaría hasta la parada en la cual esta máquina me debería dejar y comenzar nuestra aventura. Esta localidad es escogida por varios extranjeros cuando vienen a Varadero para ver la realidad de Cuba. En esta ocasión la vamos a grabar desde aquí, espero que les guste este vídeo. Acompáñenlo en este recorrido que está bastante interesante. Por ejemplo, Varadero le queda para allá, todo eso para allá es Varadero, está bastante cerca de aquí. Esto por aquí era un aeropuerto, este aeropuerto viejo de Varadero, esto antes era un aeropuerto aquí, toda esta zona de aquí, que ya no funciona, el aeropuerto lo quitaron de aquí y Varadero está para allá. Aquello que se vea es el anfiteatro, eso que se ve ahí es el anfiteatro de Varadero. Es por ahí mismo la entrada. Lo que en esta ocasión nosotros vamos a coger para acá, vamos a coger para el pueblo como tal. Vamos a adentrarnos en el pueblo y vamos a mostrarles más o menos el pueblo de Santa Marta, que queda quizás a un kilómetro de Varadero, más o menos. Esta parte que observan aquí, es donde paran los camiones, las máquinas que vienen desde Cárdenas. Para aquí la policía, bastante cerca, así que no se vayan a meter en problemas, está bastante cerca la policía aquí, de la entrada de Varadero. Esto que se observa aquí, este es un oro negro que hay aquí. Un oro negro. Dejenme ponerme las gafas, casi bastante soltos. A ver, Santa Marta por estar tan cerca de Varadero, hay una economía bastante buena aquí. Aquí en esta zona, como lo visitan muchos extranjeros, hay mucho dinero. Una casa aquí te puede llegar a costar hasta 200 mil dólares, para que tengan una idea del dinero que se mueve aquí, en esta zona de Santa Marta. Quizás Varadero está a un kilómetro, como tal la playa debe estar a un kilómetro desde aquí mismo. Y este es uno de los lugares bastante escogidos por los extranjeros para visitar. La mayoría de los extranjeros que vienen aquí a Varadero y quieren ver la realidad de Cuba, Cuba. Este es el barrio más cerca que le queda. Al venir para aquí es donde más se enfrentarán a la realidad cubana. Por eso es que muchos deciden tanto hospedarse en algunas casas de renta que hay aquí, que hay bastantes casas de renta. Como salir de Varadero, para conocer un poco más al cubano. Por aquí para allá cogemos para Cárdenas. Esto es Cárdenas. Por aquí para allá, Varadero. Varadero te queda ahí. Cárdenas para acá. Y recto por aquí para abajo, el centro como tal de Santa Marta. Y un poco más para allá, más alejado, un barrio que se llama Central Humberto Álvarez, donde antes existió un central azucarero. Aquí, por lo general, sí hay bastantes negocios. Muchos negocios de fregadoras de autos. Hay de todo tipo de negocios. Y principalmente, el de la renta de casas. Casas, restaurantes, bares. Como está tan cerca de Varadero, muchos extranjeros deciden venir hasta aquí para enfrentarse a la realidad cubana como tal. Aquí, sinceramente, hay muy buenas casas. Eso sí. Muy buenas casas. Y como ya les dije anteriormente, bastante caras. Hasta 200 mil dólares puede costarte una casa aquí, en esta zona. Que está a pocos metros de Varadero y se pudiera decir, quizás un kilómetro, quizás menos. El nivel de vida aquí, en este poblado, es bastante alto. Mucho dinero, mucho negocio. Ha bajado muchísimo. En los últimos años ha bajado muchísimo. Hoy no vamos a entrar a ningún negocio. Solo vamos a mostrarle Santa Marta por fuera. La realidad de Santa Marta por fuera. Y algunos negocios desde afuera. Mira que pareja más linda esa. Amándose. Como observan aquí, varios negocios muy buenos. Esto es una zona, sinceramente, que por lo general, los inspectores dejan refrescar un poco. No vienen tantos inspectores aquí. Esto es una tienda. Esto es una bodega allí. Un mercado ideal. Un mercado ideal. No se que verá el punto. Porque hay veces cuando chupones dejan de... ¿Eh? Sí. 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 Antes usted podía observar muchos movimientos extranjeros a cualquier hora, aquí en esta ciudad, en este poblado, ya eso ha cambiado muchísimo. Prácticamente no se ve casi nadie, si se ve alguien es mayormente de tarde. Por aquí una dulcería, una de las mejores dulcerías de Santa Marta, por cierto, y sinceramente una de las más caras. Donde un dulce te puede llegar a costar hasta 300 pesos. Como les dije anteriormente, el nivel de vida en esta ciudad es bastante alto. Nosotros vamos a caminar hasta una guarapera que hay por aquí cerca. Tengo muchas ganas de tomar guarapo. Y vamos a acercarnos hasta la guarapera, hasta que hay por aquí cerca. Para tomarnos un rico guarapo cubano. Vamos a tomar un rico guarapo aquí ahora mismo. Luego les contaré cómo está. Vamos a tomar un un par de ventas. Vamos a tomar un par de ventas. Vamos a tomar una barra. ¿Y ustedes muchachos? Ponme uno de 30 pesos eso. ¿Y ustedes? Un a 20. Hace bastante sol. Además un guarapito ahí. Esta mueca que acabo de hacer. Es demostrándoles que el guarapo no está muy bueno. Me lo estoy tomando porque tengo bastante sed. Sinceramente les digo, es el guarapo más malo que me he tomado en toda mi vida. Desde que vi el color en el vaso, se notaba que no servía. Es el guarapo más malo que me he tomado. Ya saben, si vienen a Santa Marta, no cojan para este lado, no vayan a comprar ese guarapo, porque ese guarapo sinceramente no sirve. La caña parecía que estaba madura o algo así más o menos. Seguimos con este video aquí en Santa Marta. Ahora les voy a mostrar algo que pasa en casi toda Cuba, o mejor dicho, en Cuba completa. Lo que no podía faltar, las colas, en esta ocasión, cola en una panadería, para comprar pan. Una cola que por lo que podía escuchar, estaban marcando a las personas desde el día anterior. Parece que le daban un tique para que pudieran comprar dicho pan. Si observan bien aquí, por toda la acera, hay una soga que es la que marca más o menos el límite para que las personas puedan marcar para comprar su pan. Recuerden bien que esta cola está pasando a solo unos metros de varadero. thoughtели yini. No hay que ir con nosotros, pero a las buenas tardes volvieron los tiques dos por la mañana, que beaucoup ha salgado. Fue la misma historia. Na gente que quedó con el tique las manos hasta las unas y un bree, y después a las unas y mepa ya empezamos. Commander Paul бол rapporto aquí en la plaza, y ya está llegando hoy. Donados hoy en los días nos vemos. Esta cola es para comprar el pan ahí, ¿no? Esta cola es para el pan Quizás muchos conozcan, pero otros no Pero sinceramente les digo que grabar en Cuba Es bastante difícil Muchos cubanos tienen miedo De salir en las cámaras O sencillamente tienen miedo Seguimos con este recorrido por Santa Marta Aquí uno de los medios más comunes de transporte en esta ciudad Los bicitaxis Un trozo de flores Sinceramente, como le he estado diciendo En esta ciudad hay bastantes negocios Venden muchas cosas Sencillamente, lo que usted esté buscando Aquí en Santa Marta lo va a encontrar Esto que ven aquí Eso que ven ahí Eso es una heladería Una de las más famosas que hay aquí en Santa Marta Yo he venido varias veces aquí Hacen un buen helado aquí Un consejo sí les quiero dar Todas esas personas que piensan visitar a Cuba Y que por alguna casualidad piensan llegarse aquí a Varadero Si quieren conocer la realidad como tal de los cubanos en la isla Yo les aconsejaría que no se quedaran en Varadero Que salieran para aquí, para Santa Marta Así tendrán más contacto con los cubanos Y conocerán un poco más sobre la vida, las mañas y la costumbre de nosotros aquí en la isla Bastante calor hoy Hace bastante sol Ya estoy un poco agotado De tanto caminar aquí en Santa Marta Seguimos Varios negocios como en casi toda Cuba Donde todos venden lo mismo En este vídeo solo caminamos por la calle principal de Santa Marta Y otras calles aledañas Para nuestra próxima visita Entraremos un poco más para los barrios marginales Ya estamos aquí en la parada Ya vamos Ya vamos para Cárdenas ya Como siempre Nuestro medio de transporte El que no podía faltar Un camión Cogimos un camión que nos llevaría de regreso a Cárdenas Después de un largo día en Santa Marta Ya estábamos regresando para la casa Un día por cierto bastante soleado Como ya es costumbre en este verano Estos tipos de camiones Es lo que mayormente los cubanos Estamos utilizando para trasladarnos de un lugar a otro Es sinceramente lo más económico que hay hoy en la isla Por cierto Hasta tocar el timbre me tocó en esta ocasión Como le había dado el asiento A una muchacha que andaba con un niño Estaba de pie Y estaba parado cerca de la puerta Donde se encontraba el timbre Y para el que no conoce La mayoría de estos timbres Se encuentran al lado de la puerta Este es el timbre aquí en este caso Tuvimos que quitar el audio Porque por lo general Estos camiones traen Par de bocinas bastante grandes atrás Que hacen bastante bulla Con cualquier tipo de música Y toda esta música Tiene derecho de autor Bueno familia Ya estamos en Cárdenas Después de esta experiencia inolvidable En Santa Marta Espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse a nuestro canal El Cubano Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!